Muy buenas tardes, noches, bienvenidos un día más al canal y dice la frase los hombres mediocres esperan que las oportunidades lleguen a ellos y los hombres fuertes y alerta buscan la oportunidad y la crean, la generan. No sé, yo creo que todos los que estáis al otro lado sois de la segunda, más bien, porque si no, ¿qué hacéis mirando un vídeo? Menudo rollo, para lo que os voy a soltar. Eso es como el dicho, ¿no? Dice, las grandes almas tienen voluntades, pero las débiles solo tienen deseos. Es decir, tu voluntad es lo que hace que todo llegue a buen puerto. Y con la voluntad van muchas cosas, sobre todo va la ilusión por hacer algo. Si tú tienes ilusión por hacer algo y tienes ganas, esa voluntad, al final lo consigues. Y las almas grandes son lo que tienen voluntad. Luego los pringados solo, no, yo quiero esto, yo deseo esto, pero no hacen nada, nada. Vosotros estáis ahí y sí lo hacéis. Así que muy bien, bueno, voy a presentar un par de novedades. Primero, que quede claro, quedan solo dos días, dos días los skills cambian de precio dentro de dos días. El que avisa a nuestro traidor es avisador, que lo digo siempre. Y ahora os voy a presentar también, además de hacer el análisis, Cardano, vamos a ver Cardano y vamos a ver una cosa semanal de Bitcoin, que también me habéis pedido. Vamos a ver el All in One 3.1, que acaba de nacer. Todos aquellos que sois alumnos, todos los alumnos y todos los que estáis en el canal VIP, en el nivel de los criptolocos estos, el nivel 2, nivel 3, tenéis el script All in One. Mandadme vuestro usuario de Discord y vuestro usuario de TradingView y os cargaré para que lo podáis cargar mediante invitación. Se ha cambiado ha sido el sistema de soportes y resistencias, que ahora es muchísimo mejor, menos intrusivo también, aunque claro, las señales son mucho más, así que va fino y en cualquier horario. Así que bueno, vamos a verlo, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está ahí en un punto que dije, va a caer ese punto, pues a ese punto ha caído, clavadito, como si lo hubiera parido, pero porque ya nos conocemos, ya tenemos una relación de amor-odio de más tiempo y ya vamos viendo cómo respira. Vamos a ver por qué hay alguna posibilidad todavía que da por ahí, así que comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues aquí tenéis Bitcoin, dólar, Bitstamp, con un árbol de Navidad, con lo que es el All in One, con el antiguo sistema de soportes y resistencias. Bueno, pues podríamos cambiar de rango horario y más o menos, bueno, pues nos iba dando unos soportes más o menos buenos, resistencias más o menos buenas. Veis, aquí nos falta uno. Le faltaba, le faltaba poder agudizar, ¿vale? Pero ahora sí no estaba mal, ¿vale? Era un buen sistema, pero le faltaba. De hecho, estuvimos en la clase que hemos dado del script de Trading y Scalping, que tenéis el vídeo disponible en el canal de Discord para el script. Es una masterclass de Trading, bueno, y de Scalping, porque bueno, aunque sea de Scalping, vale para cualquier rango, ¿vale? Unas figuritas que tenéis ahí, unas imágenes que también nos mandó Joaquín, muy buenas, que hay que tener muy en cuenta. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que era el sistema. Veis que aquí falla, aquí nos falta un soporte, aquí nos falta, aquí nos falta. Sin embargo, el nuevo, el incomparable, el inconfundible, bueno, ahora ya es... Pues aquí está. Primero digo que es menos intrusivo porque los puntos, las cruces, los puntos, las pelotillas con las que se configuraba este en vez de en línea, a la vista, pues no son tan agradables, sobre todo cuando tienes muchos y estás escalpeando, los que hagáis el Scalping, los que tengáis el script, lo vais a agradecer mucho. Primero porque la línea de medias, ya habéis visto, visteis ayer, que ayuda mogollón a la hora de utilizar el otro script. Y al ser más suaves las líneas, y aparte, no fallar, veis, tenemos aquí, tenemos esta, 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 vale, está haciendo los soportes y las resistencias perfectamente, perfectamente por bloques, pero luego además tiene una función más, vale, para soportes y resistencias. Tenemos zonas, pues por ejemplo, como decimos aquí, vale, tenemos esta zona que tenemos una, dos y tres, otras, quizás, quizás esta línea que tenemos aquí con esta, pues podría ser lo que nos luego marcamos nosotros, vale, pues como esos rectangulillos, ¿no?, que muchas veces ponemos, vale, pues yo cojo aquí, me vengo al All-in-One, me voy a la rosquita y le digo en la entrada de datos que me muestre, ahora veremos lo de los puntos de pivote, que me muestre el autoajuste de pivotes fuertes, es decir, zonas de soportes o de resistencias que están muy juntas, pero que sean, ¿cuál es el punto ideal, el punto fuerte? Plath, mirad lo que acabo de hacer, ¿veis? Si lo quito, me marca, pues los tres puntos de pivote importantes, ¿vale? Pero si yo lo pulso, ¿vale? Lo que me hace es una sola línea, ¿vale? Nos hace, ¿vale? Que justo ese punto que nosotros buscamos, ¿cuál es el importante? ¿Cuál es la resistencia real y fuerte? Pues ahora mismo tenemos solamente marcadas las resistencias reales y fuertes. Si nos vamos, por ejemplo, para esta zona, por ejemplo, podemos ver esta línea horizontal, y le quito el autoajuste, veis que tenemos aquí una pequeña que se ha hecho larga, de esta resistencia, se ha hecho soporte, pero como aquí ya no está marcando soporte, aquí tenemos un punto importante, también fue resistencia y que después ha sido soporte, fijaros que al activarlo, Puff, lo detecta y dice, venga, es esta línea, ¿vale? Entonces, bueno, bastante, bastante, ha sido un desarrollo de tiempo, ¿vale? De pegarle cuatro vueltas, ¿veis? Si lo quito, si lo pongo, pues cambian, ¿veis? Por ejemplo, estos dos puntos, no dice, vale, sí, este punto de pivote está bien, pero ¿cuál es el importante? Tú le das, plaf, y te dice, no, lo importante es este máximo, vale, ya está, ¿vale? Genial. Esa es la idea, ¿no? De puntos fuertes, porque yo estoy escalpeando y, bueno, no, me da igual, me da igual, necesito todos los puntos, pero si estoy haciendo, a lo mejor, un trading un poquito más largo plazo, si tengo la duda, cataclash, le marco y ya me dice cuáles son los fuertes, si veis que tenemos los máximos y sus mínimos, los máximos y sus mínimos, los máximos y sus mínimos, el máximo y aquí abajo el mínimo, ¿vale? Aquí igual, aquí igual, tienen, tienen, cada uno tiene su ida y su vuelta, ¿vale? Entonces, bueno, una opción importante, y luego tenemos también la de mostrar puntos de pivote, que si le damos, veréis que nos aparecen unos circulitos en los puntos de pivote, ¿vale? Veis que aparecen esos circulitos, vamos a darle, de todas formas, vamos a quitar la línea, para quitar las líneas totalmente, tenéis que darle a activar soportes y resistencias, ¿vale? Y ya está, pan, pan. Cuando están activadas, bueno, la dejamos ahí, activar soportes y resistencias. Bien, veis que tenemos los puntos de pivote, los que son de soporte en verde y los que son de resistencia en rojo. También cuando estás tradeando, estás intentando analizar algo y no quieres tanto ruido, ¿vale? Con las líneas, pues simplemente lo que haces es apagarlas, tienes tus puntos de pivote, sabes que están ahí y sabes cuál es el punto exacto y ya está. ¿Por qué? Porque si tú te pones, yo que sé, en 15 minutos, ¿vale? Tú ves tus puntos de pivote y a lo mejor no te rayas tanto, pero bueno, eso ya depende de cada uno. ¿Cómo le pueda gustar más? Sí que es cierto que, bueno, a mí, personalmente, me gusta así, con los puntos de pivote, con todo, ¿vale? Con la pelotita y con la línea, ¿vale? Fijaros, ayer los que estuvisteis en la clase, que visteis que faltaban, faltaban en toda esta zona y luego la caída y todo esto, pues vimos que faltaban puntos de pivote, fue esta caída la que vimos, la de 37, 36 y pico, vamos, este a punto, fue la que estuvimos siguiendo y visteis cómo faltaba, por ejemplo, faltaba este, faltaba aquí, tenía rollo, sin embargo, ahora veis cómo perfectamente, además, la unión de todos, ¿vale? Vemos las resistencias desde aquí, que ya vemos también cómo nos lo marca, tenemos una línea perfecta y toda esta zona nos marca un canal. Una vez que tú pierdes este canal, ¿vale? No el punto de pivote, me refiero al canal que generan, ¿veis? Este canal con este canal. Entonces, en el momento que lo pierdes, ya sabes que tienes otra resistencia y a recordar lo que vimos ayer, estas tres, fijaros que nos marcan un canal, pam, 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 aquí tenemos una resistencia, las testeamos, volvemos a ir abajo, soporte, ¿vale? Fijaros que llega soporte y otra vez para arriba, testeamos otra vez, ya llegamos a medio camino, si tiramos un fibo, veríamos lo que hay y a partir de ahí pasamos, apoyamos y seguimos, ¿veis? Luego no puede y, bueno, pues vuelve a probar, nos vamos un poquito más abajo y ahora, a ver, ha pasado y se acaba de apoyar, ¿veis? La puede perder, pues es probable porque no ha tenido fuerza para seguir, pero vamos a esperar a ver qué es lo que pasa, ¿vale? No vamos a inventarnos nada y cuando pasa, pasa. Que la vuelva a perder, pues irá para abajo. Que no, se apoya y sigue, ta, 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 a por la media de 100. Entonces, esas son las historias que estuvimos, bueno, parte de lo que estuvimos viendo ayer y, bueno, pues es interesante, creo que se va bastante bien. Si en este caso activamos este autoajuste de pivotes fuertes, ¿vale? ¿Veis cómo varía? ¿Veis cómo, por ejemplo, aquí esta línea nos la marca mucho mejor? ¿Vale? Y la inferior, como acaba de subirse y nos acaba de marcar mejor esta, como nos marca mejor esta, es que cambia un poquito, ¿vale? Pero bueno, simplemente las amplía un poco, o algunas, pero otras, claro, dice, hostis, claro, es que me ayuda, ayuda un montón, ¿vale? Hay zonas en las que ayuda muchísimo. Evidentemente, en 15 minutos, pues tampoco podemos ver mucho más, pero vamos, que podemos ir inclusive a un minuto, ¿vale? Y ver cómo nos está marcando perfectamente, ¿vale? Perfectamente, pan, 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 este inferior, más, después de una subida, una bajada. Dirás, oye, aquí no nos está marcando todavía un soporte, claro, porque todavía no ha visto, tenemos una resistencia, ¿vale? No ha podido pasarla y ahora nos está diciendo, a ver dónde nos vamos a poner, todavía no hemos terminado. Una vez que vea que sí, que a lo mejor nos vamos para arriba, te dice, vale, este punto puede ser el pivote o se queda en este. Hasta que no, hasta que lo detecta en condiciones, no ve que está el movimiento en condiciones, no te lo va a marcar, ¿vale? O sea, que mientras no lo marque, todavía podemos hacer un poquito más abajo, mira, ahí abajo, arriba, abajo, arriba, media de 200, ¡ay! Importante. Vale, entonces, bueno, en el resto sigue siendo exactamente igual, no ha cambiado nada. Bueno, sí, ha cambiado alguna cosa, ¿vale? Los colores que os puede salir, al convertir a la versión 5 ya de TradingView, va a hacer que todo vaya mejor, que todo vaya más rápido, y los colores de las emas y demás y de las medias, pues os pueden salir un poquito chocho de mona. Aquí en estilo los podéis cambiar, ¿vale? Ponerlos como queráis, los pivotes y las resistencias y los soportes, y bueno, toda la línea de medias. Yo los pongo siempre los vivos porque me gusta verlo así muy, muy, muy árbol de la medias. Hay gente que le gusta más transparente las resistencias. Por ejemplo, es buena idea, soportes y resistencias, ponerlos un poquito más transparentes, ¿vale? Y ya está. No pasa, te quitas un poquito de ruido visual, ¿vale? Eso ya al gusto de cada uno, eso lo vais viendo, manejando y listo. Estos son los puntos de pivote y este vamos a ir poniendo también al 50% para que haga un poquito de menos ruido. Bien, entonces, bueno, pues veis cómo marca perfectamente, perfectísimamente. La verdad es que estoy contento, estoy contento, me alegro de poder daros esta actualización. Tenía ganas de hacerla porque no me gustaba ni un pelo. El sistema de soportes y resistencias, sinceramente, no me convencía. Pero bueno, ya lo tenemos cambiado, ya lo tenemos actualizado con una línea que es mucho menos ruidosa que... Y todo esto, ¿vale? Y aparte de falla menos, evidentemente, aquí son, bueno, en el otro... ¿Veis? Aquí nos falta. Aquí nos falta. Bueno, aquí está marcada, pero porque está la línea. Bueno, porque está desde abajo del pivote. Ahí. Está ahí. Entonces sí. Vale, me callo. Aquí nos falta, aquí nos falta, aquí nos falta. Cosa que en el otro lado, no. No nos falta. Está todo perfecto. Así que, bien, vamos a quitar este ya de aquí. Fuera. A tomar por saco. Para cargarlo, por skids, mediante invitación. ¿Vale? Así que nada, me lo pedís y yo enseguida, pues os lo activo. Bueno, me mandáis el usuario de Discord y el usuario de TradingView para que se compruebe que, evidentemente, tenéis derecho a... Y no se nos cuere ningún listo. Ya lo han intentado, ¿vale? Por eso lo hago, porque lo han intentado. Bien, vamos a ver... Importante. Bueno, lo he dicho, tanto el de Hall, ¿vale? Como el de Trading están en oferta. Termina dentro de dos días. Quedan solo dos días. Por eso lo he puesto ahí en el título. Bien, vamos a ver Bitcoin. Bitcoin me han pedido... ¿Quién me lo ha pedido? Lo tengo por aquí. Carlos. Carlos Palurino Mezones. Cuidado, que tienes una rima importante. Venga, Carlos. Me ha pedido que ponga el gráfico en semanal para ver cómo vamos con la media de 200. De momento la media de 200 está bastante lejos, ¿vale? La media de 100 es la que casi casi hemos venido de esa zona y la tendremos que retestear. Yo soy de la opinión de la que la vamos a retestear, no tardando demasiado, ¿vale? La de 200 ya la tenemos en 19.651. Bueno, en la zona que tenemos marcada, ya, del máximo anterior, a lo que sería en la zona de 20.000 para redondear, ya está ahí. Eso es bueno. Eso quiere decir que, bueno, por lo menos hasta ahí ya tenemos todo un poquito cubierto. Ya sabéis, siempre os digo, creo que todas las operaciones que tengáis deben estar por debajo de la resistencia natural. Que en algún momento tenéis una un poquito por encima, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero si procuráis, si en tiempos malos procuráis, aunque ganéis menos, tener más dinero de cobertura para no fastidiarnos, pues, oye, no la liemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues que veas que está en 20.000 aproximadamente, la media de 200 y que la media de 100 la tenemos ahí en 32.100, que es, bueno, pues, creo que es algo inevitable, ¿no? El bajar a esa zona. Sea porque vayamos a hacer una pauta plana y necesitamos bajar a la misma zona horizontal, o sea, porque vayamos a venir aquí tontear y perderla un poco después. Bueno, pues ya veremos. En el último equilíbito invierno, recordamos, ya lo hemos visto, que se marcó un mínimo y ese mínimo se estuvo durante bastante tiempo respetando, haciendo unas subidas, unas caídas, una subida más pequeñas, unas caídas, unas subidas más pequeñas, hasta que al final cayó, donde tuvo que caer y después ya hubo esa U, ese cubo, y nos fuimos para arriba, que es ni más ni menos que esto, ¿veis? Llegó un mínimo, tocó, 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 y todo se respetó a lo largo de todo este tiempo hasta que se rompió y una vez que se empezó a hacer la horizontal, ya empezó poco a poco, lateral alcista, lateral subidista, como dice mi niña, lateral subidista, lateral subidista, hasta que una vela, pan, rompía. Esto es lo que yo digo, cuando yo os digo, necesitamos chicha de verdad, esto fue un 25%, en un día, 26 casi, ¿vale? Bueno, fue algo más, en realidad se movió más, pero miradlo, 26%, hay gente que es que cae un 2%, ¡ah, cae un 5%, Dios mío! No, no, caer de verdad es esto, ¿vale? Un 27%, caer de verdad es esto, un 33%, caer de verdad es esto, un 19%, caer de verdad es esto, un 19%, 18,65%, eso es caer, esto es caer en un día, un 31%, entonces no volváis locas, ¿vale? No volváis locas, porque enseguida, ¡ay, ay, Dios mío! ¡Ay, que nos vamos a la mierda! Es que, Dios mío, habéis caído un 3%, copón, no pasa absolutamente nada, es algo totalmente normal, y si no te va la volatilidad del Bitcoin, vete a otro sitio, vete a otro sitio, de verdad, entonces eso es caída, esto, esto, esto rojo que llevamos aquí, 2,99%, ¡Dios mío! Ya nos hemos ido al infierno, no, todavía no, todavía, ¿vale? ¿Vale? Fijaros, 15, 11, 13, 10, ¿vale? No tienen nada que ver con esas, ¿vale? Estas dos, bueno, pues más o menos estuvieron bastante bien, 20 y 25, estas son buenas, chicha, chicha, esta también fue buena, 21, ¿vale? Estas te las compro, pero la caída que llevamos aquí es mucho más, eh, eh, lenta, mucho más, eh, poquito a poco, ¿vale? Esto es una caída impulsiva, es lo mismo que pasó aquí, después de una subida impulsiva, ¿qué podemos esperar? Empezamos a ir un poquito más consolidados y para abajo, ya no había más, no había chicha, no había de dónde sacar, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver, a ver cómo formamos suelo, aquí estuvimos un par de meses, o sea, no os extrañe que podamos estarlos aquí también, ¿vale? Os los vengo diciendo tiempo, pero bueno, ¿veis el volumen de hoy? Es una auténtica castaña, perdón, el volumen de esta semana, ¿vale? Es una auténtica castaña, es jueves, jueves noche ya, queda viernes, sábado y domingo prácticamente no hay volumen, ¿dónde estamos? Nos vamos a ir a la mía, como dice, toma por culo, como dice mi neta, ¿eh? Tengo por aquí, dice... Pasa fuerte, toma por culo. Claro, y la mayor... Hoy nos vamos tú de gel. Dice tú de gel, pues eso, ya sabe, de momento es la pinta que tiene, estamos a jueves, no hay volumen, estamos cayendo, vamos a ver, ¿no? Quizás, quizás, si hubiera habido más volumen a medida que caíamos por aquí, y ahora si estuviese bajando el volumen, diría, bueno, pues se ha desgastado ya la caída, ¿vale? Se ha desgastado la caída, pero yo no veo el efecto de desgaste de caída. Y como no salgamos con una vela de este tipo, por lo menos, ¿vale? Esto, de repente, plaf, una semanita que hagamos un 13, un 14, un 15, pum, no vamos a ir a ningún sitio, ya lo sabéis. En diario ya tocamos, tocamos dos veces, o intentamos la segunda tocar, y nos hemos ido al carajo. De momento, donde dije, primera parada es la parte superior del TP2, ¿vale? Justo hemos llegado ahí, pum, me echa, y bueno, pues está intentando cerrar una vela positiva. ¿Qué pasa? Si esta vela es positiva, o teníamos una doji, o lo que sea, ¿vale? Mañana podemos hacer un día verde e intentar volver a atacar la resistencia. Volver a apoyarnos en soporte para romperla después. Sería bueno, eso sería, eso es la parte número uno. Ahora bien, ahora bien, como no podamos, como no podamos, TP2 y perder estos mínimos significa que nos iríamos posiblemente a la línea de tendencia, más abajo, más abajo, nos podremos incluso apoyar aquí, en la zona de 30 y pico, intentar subir y caer al TP3 ya definitivamente. No sé si lo va a hacer ya directamente en la siguiente caída, o yo también, otra posibilidad es que en la siguiente caída toquemos y luego intentemos volver a recuperar e intentar tocar los 40-500. Y con el TP1, ¿vale? Todavía no hemos, todavía no hemos perforado al TP2 de vuelta, con lo cual podemos irnos al TP1, ¿vale? Podemos ir a la zona de 42 y pico, ¿vale? Lo ponemos aquí en el medio, lo 42-200. Podemos rebotar perfectamente, perfectísimamente, ¿vale? El dibujo, a mí que haya una línea de tendencia aquí, a ver, es importante, es la línea, no es una línea, es la línea de tendencia, es la que tenemos que romper. Pero eso no quiere decir que no podamos, ¡pam!, volver a tocarla y volver a venirnos aquí otra vez. Pero vamos, ni mucho menos. Y seguir, de hecho, es lo que lo hicimos aquí. Pam, 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 más abajo, venga. Y a partir de ahí ya sí, este arco que hicimos con una caída, ¡ay! Muy buena, muy buena, muy de a poquito a poquito a poquito a poquito a poquito y ¡pam! Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Pero paciencia, paciencia. Las manos, el dinero pasa de las manos ¿qué? A las ¿qué? Ya lo sabéis, ¿no? Entonces, si el dinero va a estar pasando de las manos impacientes a las manos pacientes, sed de las manos pacientes. No os la juguéis ahora, no vale la pena. Hay momentos en los que, bueno, pues sí, a ver, te juegas un cortito, tal, empiezas a hacer un scalping con muy poquito dinero, ¿vale? Muy, muy poquito dinero. Venga, me lo juego aquí un poquito. Al ser poquito dinero y llevar una buena gestión de cartera no te va a hacer pupa. Pero, sin embargo, te va a motivar porque, bueno, es un mercado súper aburrido en este momento y, joder, si el hall está ahí que dices, joder, es que encima cada día vale menos lo mío y me dan ganas de venderlo a ver si puedo comprar más abajo. Pero como no llegues, hostias, el riesgo yo creo que es muy alto. El porcentaje no vale la pena. Otra cosa es que me digas, bueno, es que estamos casi seguros que va a romper los 31 y se va a venir aquí. Pues entonces, bueno, pero, y aún así tampoco. Es decir, es un hall, es un largo plazo, es un swing trading que puede durar tres meses. No pasa nada, ¿vale? Entonces, no vale la pena. Vale la pena. Si alguien te dice, vente y ya ha comprado más abajo. Como no compré más abajo, te va a cortar no solamente la pérdida que llevas, sino lo que suba. Entonces, perdona, pero si te coges 20 pavos y te pones a escalpear y te diviertes un poco y le vas sacando. Venga, dos de aquí, tres de allá, cuatro de allá, cinco de allá. Joder, pues al final vas juntando otros 20 y ya tienes para dos entradas. Fíjate, qué alegría. O a lo mejor vas perdiendo parte también, porque también se pierde. Cuidado que aquí se pierde, vamos. Mon Jesús. Bien, vamos a ver de las peticiones que me habéis hecho. Bueno, primero la dominancia de Bitcoin, que bueno, estaba ahí que subía, que caía, que caía y subía. Está un poco con indecisión. Vamos a ver cómo reacciona. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta si empieza a subir, porque el mercado, además. Para, papa, ¿dónde tengo yo el total? ¿Dónde tengo? Ah, no tengo aquí el total. Ah, vale, es que estoy. Ojo. Vamos a vernos aquí. Aquí. Total, ¿vale? Sin Bitcoin está bajando un 0,76, con Bitcoin un 0,94. O sea, está bajando un poquito menos el total con Bitcoin, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que hay más dinero que está entrando en Bitcoin. Y efectivamente, por eso la dominancia está subiendo un poquitito. Esta mañana estaba un poquito chunga, luego ha estado a ratos, ¿vale? Bueno, pues si a partir de aquí le da por seguir subiendo, pues a ver si ya terminaríamos un periodo. Sí, lo que yo digo. Cuanto antes se cumplan las cosas, mejor. Pero si van consolidadas, también mejor, ¿vale? No queremos... Porque los sustos que van muy rápido, también caen muy rápido. Entonces, da mucha inestabilidad al mercado. Y a ver, buscamos inestabilidad, pero tener clara la dirección, que es lo importante, ¿vale? El SP500 está perdiendo, sufriendo, llorando un puntazo, un puntazo entero. O sea que, bueno, pues... ¿Qué nos dicen? Las acciones del Nasdaq, un 1,61. Ay, Dios mío. Y el índice de Nasdaq, un 2,61. ¿Vale? Había gente que se pensaba que la torta de Facebook no iba a afectar a Google, a afectar, a afectar. Y además, Facebook se sigue desangrando. Es decir, fijaros, lleva un 5% más todavía de caída. Después de haberse metido un castañazo del 23, todavía sigue un 5%. Por eso lo he dicho en el corto de esta mañana. Muy atentos, porque este índice para nosotros es súper importante. El Nasdaq para nosotros, aunque es más débil que el SP500, para nosotros es súper importante. ¿Vale? Y claro, Facebook es una de las grandes empresas que conforma tanto el uno como el otro. Y... ¡Wow! Con este tortazo, pues ha vaciado mucho dinero del mercado. Muchísimo dinero. Es que estamos hablando de un 28% de Facebook. Un 28% de Facebook. Es una auténtica salvajada. Tiene que estar muy contento, o sea, que al ver. ¿Vale? Y lo que decimos siempre. ¿Veis cómo al final son los inversores los que deciden dónde ponen su dinero? Sean institucionales o no. Bien. Amazon pierde un 3%. Apple gana un 1%. AMD gana un 2 y pico. Bueno, está bien. Coinbase gana un 2 y pico. Grayscale, un 0,50. Cominghood, un 5%. Mmm... Moderna, un 2%. Muy bien. Nvidia, Pfizer... Bueno, pues Pfizer pierde ahí un poquitito. Y luego Tesla contra el Bitcoin, un 3. Ha estado un 5 hace un rato. Y el oro, pues un 0,19. Está ahí... Renqueante. Pierde dinero hasta el oro hoy en día. Pero bueno, estamos por encima de los 1.800 puntos. Con lo cual estamos muy bien con nuestro dinero. Muy bien salvar guardadito. Bueno, pues vamos a ver Cardano. Cardano, señores. Yo sé que muchos tenéis Cardano, que estáis deseando volver a ver Cardano en los análisis. Pero es que realmente no ha pasado nada. Es decir, ya os dije que para mí era importante la zona de 1. La zona de 1 para mí es compra a Cardano. De momento, veis que el RSI, pues bueno, no se está portando mal. Aquí está, como decía ayer, roneando. Que alguien decía, sí, roneando con su novia y esas cosas. Pues sí, está roneando un poquito aquí la línea. Le falta subir, le falta impulso, le falta... Veis como el volumen se ha desinflado. Entonces, ahora ha estado bien esta caída, esta subida estuvo bien al final de la subida. Y luego toda esta caída ha venido acompañada de muchísimo intercambio. Y ahora, bueno, pues están esperando a ver qué narices pasa con el mercado para ver si le dan vida o no. Entonces, para mí ya sabéis, 1 o debajo de 1 es compra. Claro, evidentemente, no vale, no todo vale. Siempre que esté en 1 voy a comprar. No, no, yo ya he hecho una compra en 1. Ahora es esperar. ¡Que cae! Tenemos aquí, veis, ya os lo dije una vez. Esta mecha que hay aquí, que cae, pues ya compraremos más. O si se queda solamente en los cuerpos, pues ya compraremos más. Pero sí que de 1 a 0,82 es un porcentaje que sí vale la pena promediar. Lo que no vale la pena promediar es de 1 a 0,96. Eso no me vale la pena. No, es que acumulo. Ya, bueno, pues cada uno que acumule como quiera. Yo no. Vale, yo os lo digo lo que yo hago. Voy a cada uno que haga lo que quiera. Entonces, Cardano de momento, ¿qué pasa? Fijaros. Esta subida que hizo tenía objetivos. ¿Vale? Tenía objetivos que no ha cumplido. Que no ha cumplido. Y están en 0. Yo cuando os he dicho una zona es por algo, ¿vale? 0,83. Entonces, si yo me voy y pongo aquí el take profit de esta bajada, ¿vale? Fijaros que además, qué casualidad. Esto es una casualidad tremenda. TP1. Fijaros que coincide con el final de los cuerpos, los cierres aquí y nuestra querida mecha. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque cualquier caída de esa zona es re que te compra. Para mí. ¿Vale? Yo os digo lo que yo creo y lo que yo considero. Ahora bien, si aquí resulta que es capaz de hacer suelo, ¿vale? Y tirar hacia arriba, ¿cuál sería su objetivo? Pues tenemos aquí el mínimo y aquí tenemos el máximo del movimiento. Su objetivo, básicamente, sería esta zona que tenemos que marcar aquí como resistencia, que serían los 1,85. Vamos a dejarlo cerrar 1,85. Cosa que no estaría nada, nada mal. Ahora bien, llegar a los 1,85 significa romper la línea de tendencia principal. Con lo cual, sería su primer objetivo. ¿Vale? Que el primer objetivo realmente sería 1,20. O sea, 1,50, perdón. Una vez roto, 1,85. Y de ahí, yo creo que ya sin parar, a por el máximo anterior. Ahora, ¿eso cuándo va a pasar? Cuando el mercado nos diga, hey, que estoy ya tan cansado. Ya el precio que me estáis descontando, ya no puedo con él. Aquí solo queda comprar. Y se pongan las manos fuertes a comprar. Y sobre todo, cuando las manos débiles dejen de soltar. Siempre decimos que, claro, Bitcoin al tener la dominancia tan grande que tiene en el mercado, si dejan de vender Bitcoin, automáticamente Bitcoin se va a revalorizar. Y automáticamente todas las altcoins van detrás. Pero... Ese es el problema que tiene. Que mientras haya gente que lo siga soltando, vamos a tener esto. Bien. Aparte de Cardano, de ver Cardano y ver un poquito esos puntos que eran importantes, que os repito, por debajo de este TP está entre los 0,71 y los 0,83 en la parte superior. Que, bueno, yo decanto más por los 0,83. Que si tuviera que poner compras perdiendo esta zona, ¿vale? Pues posiblemente tendría una en 0,90 y otra en 0,83. Y otra en mitad del TP, ¿vale? En 0,77, ¿vale? Más o menos, para que os hagáis una idea. Y en la parte superior, el primer objetivo tiene que ser la zona de 1,50. Que está ahí, está ahí. Ya hemos tocado una vez. Nos fuimos abajo, la hemos tocado otra vez. Nos hemos ido más abajo. Con lo cual yo ahora creo que toca construir, pasar la línea de tendencia, apoyarnos y ir a por ella. Queda hacerlo de una forma diferente. Ahora bien, no sin quizás darnos un pedazo de susto yéndose a esa zona que tiene marcado ese take profit. Por otro lado, M-O-V-R, que no la vi ayer. Mi querido Héctor seguro que dijo, cabrón, es que no. No, hombre, no dice eso. Le dice cosas peores. Bueno, pues aquí está. Claro, esta zona que dejamos aquí marcada, en su día, bueno, caída. Una zona que puede servir como resistencia, bueno, que puede servir, no, que va a servir como resistencia futura. Pequeña resistencia inicial, antes de llegar a la importante. Y ahora estamos intentando hacer un suelo. Vale. Vamos a medir por curiosidad. Vamos a medir por curiosidad. Fijaros. Que si yo me vengo a este movimiento, ¿vale? Y le estoy haciendo una medición invertida. El take profit me está dando justo esa zona. Si me da justo esa zona, creo que esa zona va a ser su zona de claudicación. No quiere decir esto que no pueda tener un susto, ¿vale? Porque fijaros hasta donde nos marca. Hasta los 21, ¿vale? Es una auténtica barbaridad. El final de ese proceso. Pero es mucho porque no tiene sentido, ¿vale? Está fuera de rango. Entonces es normal que nos marque eso. Pero sí me interesa esta marca porque justo el movimiento descendente nos lleva justo a ese punto. Entonces, aunque esté bajando, medirlo en ese sentido. Y muchas veces os va a dar exacto clavadito del take profit. Os va a decir, ¡Pam! Señores, aquí estamos. Entonces, creo que es su zona de claudicación. Ya cuánto tiempo puede estar ahí. Depende de cómo vaya el proyecto. Depende de muchas cosas. Creo que es un proyecto que puede moverse. En cuatro horas está intentando crecer. En el momento que ha llegado a 50, ha hecho un diente de sierra. Pam, pam. Otra vez, pam, pam. Dobletechito y nos hemos ido para abajo. Si vuelve a intentarlo y consigue ya pasar, pues ya empezará a construir y poquito a poquito a crecer. La cuestión es que lo haga poco a poco. Esta zona que tenemos aquí en 117 aproximadamente, 116, lo normal es que actúe de resistencia. Entonces, tenemos dos objetivos. Primero, este máximo que hay aquí. Y segundo, este mínimo que hay aquí. ¿Qué pasa? Que de donde estamos por objetivo, tenemos de momento un 22%, objetivo número uno, y un 58, 59%, prácticamente, 58% al segundo objetivo. Después habría que consolidar. Bueno, en cada uno, lo suyo sería consolidar muy bien en cada uno para que pueda subir tranquilamente. ¿Qué pasa? Que, claro, los proyectos muy nuevos dentro del mercado no tienen tanta confianza de los inversores como puedan tener otros. Entonces, no sé los partners que tiene Omega VR, porque recuerdo que lo vimos, pero tampoco recuerdo exactamente los que eran. Si tiene buenos partners, tiene buena pinta y demás, pues oye, y sigue... Una cosa muy buena de ver si los proyectos están vivos es ver sus redes sociales. Vais a CoinMarketCap, en el CoinMarketCap, parte de la web y demás, veis las redes sociales que tienen, y si oye, si tienen movimiento, suelen ser proyectos que tarde o temprano van a seguir creciendo. No son todas las redes sociales, porque muchas veces no tienen un buen equipo de redes, de publicidad. Pues, ¿qué le van a hacer? Se lo preguntan a IOTA. O sea, lo de IOTA no es normal. Pero, bueno, pues ahí estamos. Poca leche más. Tenemos webinar. Os recuerdo a los alumnos que tenemos ahora webinar a las ocho y media. Así que, bueno, ahora lo preparamos y nos ponemos al lío. Vamos a terminar con Bitcoin. Vamos a ver, tenía por aquí esto, Ethereum. Ethereum se está comportando fantásticamente bien, exactamente igual que BNB. Técnicamente lo están haciendo súper bien. Zona de soporte, llega la resistencia, empieza a caer. Ahora vamos a ver hasta qué punto va a caer. Si tuviéramos que hacer una medición, del máximo al mínimo, pues tenemos nuestro 2487, inclusive a la zona blanca, que es 2415. Sería su zona golden pocket. Pero, de momento, fijaros qué curioso que sea apoyar en nuestra zona verde. Si se apoya en nuestra zona verde y es un movimiento, el impulso, este impulso alcista es bueno, pues se nos tendría que venir, al menos, para venir a la zona de los 3082. Si llega a la zona de los 3082 hasta los 3200, más o menos, esta zonita de aquí, estaría cumplimiento con un patrón muy, muy bueno y muy alcista. Pero, claro, de momento, lo que sí tenemos tanto en Ethereum como en Bitcoin es que han roto, han roto la directriz que tenemos bajista en el RSI y vienen, tienden a ir a hacer al menos su primer apoyo, si no su apoyo. En Bitcoin pasa exactamente igual. Lo vemos aquí. ¿Veis cómo? De momento, ya ha pasado. De momento, se está apoyando en esta línea roja, que es una línea roja histórica. ¿Veis? Aquí se apoyó. Si lo vamos viendo. Aquí, bueno, aquí un poco de toco porque aquí la atravesó. ¿Vale? Pero mucho más atrás. ¿Veis? Zona histórica, zona histórica, zona histórica, zona histórica. Es una zona súper importante. ¿Vale? Entonces, muchas veces cumple y sobre todo en cuatro horas ni os cuento. Así que, bueno, vamos a ver si cumple aquí o tiene que venirse a apoyar a la línea de tendencia, la jodía, para fastidiarnos un poquito más y luego ya empezar a subir y a escalar. O simplemente, desde aquí, pueda subir, subir, subir o, vamos, inclusive como haga un doble puente podemos flipar en colores el castañazo. Pero bueno, por lo menos ya que termine el sufrimiento, ¿no? Como digo yo. Si me tienen que poner la inyección intramuscular en el culo, ostras, cuanto antes me la pongan mejor que si no voy a estar sufriendo. Y bueno, pues lo que nos hace falta aquí, vamos a verlo en una hora, es que no pase estos vacíos, estos vacíos, ¿vale? de volumen, porque si no, no vamos a ninguna, necesitamos continuidad en ellos, porque claro, si estamos tocando y ya no podemos, pues al carajo, no vamos al carajo. Ahora de momento, esto me gusta más, me gustan mucho más estos cuerpos de volumen, pero claro, aún así, aún así, vemos el diario y vamos a ver cómo acaba, quedan cinco horas, posiblemente pueda pasar por encima de los anteriores y se termina en una velita así un poquito verdita, aunque sea una doji verde, mejor, ¿vale? y el semanal, el semanal va, el semanal va como el culo, o sea, no, va muy mal, muy muy mal, o sea, o mañana tenemos un día de rebelión en la granja o adiós, o sea, no tenemos nada, porque el movimiento semanal sigue siendo el mismo, es decir, fijar, una vela grande de bajada, una vela de indecisión, un cuerpo verde gordito, otra vela de bajada, otra vela muy similar, aunque un poco más martillo, si ahora hacemos otra vela de bajada, chica, o la siguiente es un martillo catapún que nos catapulta con un cuerpo verde que te mueres ahí para arriba, o todavía lo vamos a pasar bastante mal, bastante mal, fijaros que inclusive aquí, ¿vale? en esta caída, fijaros esta vela que es el martillo catapún que yo os digo, no sirvió para nada, al final nos fuimos a tomar por saco, y luego volvimos a subir y luego nos fuimos otra vez a tomar por saco, entonces, hay que tener muy en cuenta, yo el siguiente suelo que haga, para mí, será posiblemente ya el inicio de esta zona, de este arco, que aquí lo vemos en semanal y es más como duro, pero, si lo vemos en diario, ¿vale? sería este punto, sería esto, esta zona, y así, de una forma muy consolidada, muy despacito, y hace bang, y no para arriba, eso es, es el bang, es el que buscamos, así que tener paciencia, no dejéis que vuestro dinero pase al de las manos pacientes, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!